Cuando usted lee el reportaje que publica en primera plana hoy el periódico El Caribe sobre el tema de cómo se aprobó en la comisión especial el tema de la ley del DNI, oye, eso es una perla, eso es para ponerlo en un libro, en el libro Guinness, cómo hablan esos senadores, que ellos sabían que tenían problemas de tipo constitucional y dijeron, no, no, hombre, dejes eso así, no haga ningún cambio, una ley tan importante. Pero yo lo invito a que lo lean, que ustedes lean ese reportaje, porque eso que está ahí es una narración de lo que sucedió en la comisión cuando se discutió el proyecto, y da pena, eso hasta vergüenza le da, a mí como político me da vergüenza. Claro, y que no es la primera vez que se aprueban cosas así. Lean eso para que ustedes vean que yo leyéndolo me dio vergüenza, me dio pena, y yo hasta le pido perdón al país en nombre de la clase política, le pido perdón por lo que pasó ahí. Yo quiero que ustedes vean eso, eso da pena y vergüenza, lamentablemente, cómo se maneja un tema tan delicado a nivel de una comisión del Senado, o sea, eso ahí parecía como que era que estaban un jueguito de niños, lamentablemente, y como tú dices, Robinson, eso es lo que afecta la imagen de la clase política. Así mismo. El que lee eso ahí, mire, eso es lapidario lo que dice ahí, cómo se narra, porque es de las actas del Congreso, que han sacado lo que dice ahí, eso da pena y vergüenza. Lee ahí, qué dijo tal senador, qué dijo este, cómo lo manejó este, que en una dicen, los diputados lo modificaron, eso es por ganas de joder, oiga, es eso así, que eso es ganas de ellos de joder, expresiones como esa. Y eso da pena, en un proyecto tan importante de ley como ese, y ahora todo el mundo, ah no, eso no sirve. Mire, yo no olvido, y esto yo lo decía estando él en vida, porque no es ahora porque él está muerto que yo voy a decir esto, estando él en vida yo lo decía, y lo he dicho varias ocasiones en los medios de comunicación, pero estando Rafael Molina, el senador, el diputado de Cotuí, que fue reformista. Molina Lluveres. Molina Lluveres. Molina Lluveres, siendo diputado del Congreso de la República a través del partido reformista, representando a Cotuí, que después fue alcalde de Cotuí por varios periodos, él dijo que con el tema de la Barrigol, para la aprobación de esa normativa, de esa ley, de Barrigol. Ah, el contrato. El contrato de Barrigol. El Barrigol. Lo llamaron de Palacio en ese momento, y él lo dijo público, yo estaba en la otra emisora cuando lo dijo, incluso fue en un programa especial en la otra emisora, y él dijo, que lo llamaron de Palacio a él con todos los diputados del momento, claro, los que aceptaron aprobar el proyecto, y que en Palacio le dijeron, ese proyecto lo queremos para allá, no necesariamente lo estudien, lo queremos para allá. Eso lo dijo Molina Lluveres en público. A mí, eso fue hace muchos años, y a mí se me quedó eso ahí. Y yo lo he dicho varias veces, cuando me toca hablar de los congresistas, porque es penoso, eso que usted traje, trajo a colación también. Es penoso lo que se está viendo aquí. Pero lo que más denuncia la actitud de esa gente, digo, hablo del Congreso, porque en el Congreso son varios. Sí, sí, claro, claro. Es que ese contrato de la barrigor, cuando Danilo llega al poder, lo denuncia, ¿verdad? Lo denuncia. ¿Y qué hicieron todos esos payasos que estaban ahí? No se lo tiraron. Humillaron a Leonel Fernández, al que le aprobaron el contrato, comenzando por todos ellos, uno por uno, muertos y vivos. Ah, porque el que está muerto y no puedo hablar, no, que se vayan al caray. Y mire, esa fue, me imagino yo, una de las vergüenzas más grandes que habría pasado Leonel Fernández como político. Que la gente de él, y los demás lambonas de los otros partidos, pero la gente de él, a petición de Danilo Medina, lo humillaron a él. Aplaudiendo la denuncia de Danilo Medina. Pero bueno, mira, brevemente, quiero, porque no... Pero no te salgas del tema, porque este es un tema interesante, porque estamos hablando del papel de los congresistas, que no queremos generalizar. No, claro, claro. De no generalizar, pero mira, tú hablas del caso del contrato a la Barrigol, que fue un hecho muy discutido en la República Dominicana. El primer contrato de Barrigol se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía. Que fue el mejor contrato que pudo haberse hecho con esa empresa. Y yo le puedo contar a ustedes que Hipólito Mejía se puso al frente de ese contrato. Y puso a sus mejores técnicos. Y nadie se atrevió a girarle por un peso a ese contrato. Él dijo, yo al frente, yo mismo. E hizo ese contrato. Después fue que vino la modificación esa que tú señalas. Yo le voy a decir lo siguiente, porque es que lo que dice Robinson de la presión de los legisladores, hasta regidores. Cuando yo fui regidor, aquí se le vendió un parque a uno de los empresarios más conocidos del país. Un parque aquí en la ciudad capital. Un parque se le vendió. Oiga bien. Y se hizo un informe. Y a mí me pidieron que yo lo firmara. Y yo dije, yo no lo firmé. Y yo dije, yo no firmo eso. No, que yo no firmo eso. Si ellos quieren atender el parque, nosotros podemos poner en manos de ellos la administración del parque. Pero el parque sigue siendo la ciudad. En un lugar donde valía, en ese tiempo, estoy hablando del año 97, valía más de 3 mil pesos el mes. Entonces, yo le decía, pero esa gente tiene su casa grandísima y un solar al lado. Entonces, también quieren el parque. Pero en la 27 vendieron un parque. No, no, pero este es un parque frente a la casa de uno de los empresarios más grandes de este país. Y a mí me quisieron como amenazar que, mira, que son dueños de qué sé yo, que sean dueños de lo que sean. Pero yo no firmo. Mira, el que lleva... Que el informe se fue sin mi firma. El que lleva la historia de este país solo de memoria, se va. Mira, los parques. En la 27, que ustedes no lo saben, no sé si tú lo sabes. En la 27, frente a una bomba que hay cuando tú vas para la Chulchila. Ahora hay un dealer ahí. Ahí había un parque. Y el ayuntamiento de ese tiempo, que el alcalde es muy amigo de esto, que vendía todo. Vendía todo. Ese tipo vendía todo. ¿Quién es? Muy amigo de esto. Sí, vendió ese parque. Qué barbaridad. Pero la gente no lo visualiza porque... No, no. No, y tú no dices la que vendieron, el que vendieron las calles en el Parque Independencia. ¿Por qué tú no dices? No, no, pero quiero... Yo te puedo decir aquí muchísimas veces. No, no, pero lo del Parque Independencia, todo el mundo lo sabe. Yo hablo de un parque que esta generación no lo vio. Y ese mismo síndico vendió ese parque. Porque me lo dijo un dirigente político. Ahora, ese del Parque Independencia, ¿fue fuerte eso? No, hombre, no. Es que él intercambiaba todo. Mira, hermano, aquí se ve tanta cosa. A mí, aquí había empresas... Él intercambió porque no era de él. Oye, oye, aquí había empresas de comunicaciones que le debían a Edezul muchísimos cuartos. Y te iban a amenazar. Y que si tú no negocias conmigo y qué sé yo qué, te vamos a denunciar en los medios. Y a mí me tocó manejar las cuentas de Edezul cuando se estatizó. Y yo le dije, mire, pues ustedes van a venir aquí a negociar. Pero no se van a quedar con los cuartos. Pero Héctor... Porque es que tú tienes que tener actitud. Y déjame decirte, de ahí fueron los más amigos míos. ¿Por qué? Porque yo le dije, mire, le voy a hacer una rebaja de un 20. Y la deuda que ustedes tienen vieja la vamos a renegociar. Ahí hay un candidato presidencial que es más o menos... Lorena es una mujer cristiana, por eso está soltera todavía. Porque ella está esperando la segunda vuelta del señor. Que lo traiga ella del cielo un ángel. Ese señor era encargado de... No, lo traen. El angelito está difícil que venga. No, no, siempre aparece un buen samaritano. Está bien, eso es un problema de amor, sigue. Ese señor era encargado de grandes clientes en la sede. Ajá. ¿Quién era ese? Generación. Generación. ¿Por qué? Pero sigue, sigue. No, 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 no. Habla, habla, habla. No, hombre, pero es que hay que decir nombre. No, no, yo no tengo nada. Es que usted hace un periodismo. Y el señor con su problema. Un periodismo porque el 95% o más del que nos esté escuchando no sabe de quién usted está hablando. Diga los nombres. Tiene que estar hablando. Usted tiene que investigar porque estos periodistas... Pero, 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 pero yo no soy periodista. Juro, juro para que se escuchen. Es que usted no está hablando para mí. Es correcto. Es que usted está hablando para la granja. No leen, no leen. Escúchame. Usted está hablando. Es que usted era reportero de esos tiempos. No, no, escúchame. No, no, escúchame. Escúchame, escúchame. No, no, no. No, 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 pero es que se... Es responsable, Marín. Robin, usted... Llámalo a la atención. Ahora, escúchalo, escúchalo. Usted está hablando para el público que lo está escuchando, que no sabe de quién usted está hablando. Diga el nombre. Ahora mismo. Al servicio de la generación. Porque hablo de ahora. Sí, ahora. Ok. Esto es también una enciclopedia. Miren, ahora yo me siento mal cuando un funcionario... Cuando le dicen enciclopedia, le dicen viejo, pero siga para... No, no, mira, me molesta cuando gente que habla y denuncia. La actitud de los políticos, de gente que sale a buscar el voto, ofreciendo cosas que todas no cumplen. Ahora mismo, y se lo hago saber a Carolina Serrata de la Dida. Usted está ahí para defender. Mi amiga. Dice la ley. Dice la ley. No es lo que hace nadie. El derecho de los usuarios. Dirección de información y defensa de los afiliados. ¿A qué? A la seguridad social. Hoy esa mujer no firma nada que beneficie a los usuarios. Pero ¿cómo hacemos Carolina? Es una mujer muy... No, yo la conozco, pero se lo estoy diciendo por aquí. Porque yo voy por allá. Si no firma varios documentos que tiene de gente que yo conozco. Que son documentos que manda la ley. Y que ella lo tiene guardado, alegando que está en campaña todavía. Porque ella ama. Pero ni... ¿Cómo va a ser, María? No, no, no. La trata mejor, hombre. No, no, sí la trato mejor. Ella es amigo, amigo. Ella es su mamá. Por suerte de ella. Esto no es personal. No, no, no es personal. Ella y su mamá son gente muy buenas. Sí, muy buenas, yo sé, muy buenas. Ahora, ella debe saber que el que está ahí primero, bueno, hará campaña. Pero ella no está para hacer campaña. Ajá. ¿Verdad? No, ya le pagan para trabajar. Segundo, y si la hace, no hay ningún problema. Vaya a su despacho y firme los documentos que le toca firmar. Y salga esa campaña. Que son reclamos. Correcto. Reclamos de los usuarios. Sí, no es el banco. No lo guarde esa vaina porque eso... Coño, que un banco tiene... Ay, 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 probar. Es que me incomoda, que son... El amaneceré volteado, Marino. Tranquilo, Marino, Marino. Es que son abusadores. Mira, todo el que va a un hospital, ¿por qué? Puede bajar al vehículo a buscar la pastilla. No, no, perdón. El que está en un hospital, ¿por qué? Está enfermo. El que está defendiendo la salud. Entonces, no, no, está bien. Mira, vamos a verlo de otra manera. Yo le digo a las secretarias de los hospitales, que son toditas como medio groseras. Mire, dama, todo el que viene aquí está enfermo. Pero además tiene que pagar para que lo atienda. Y usted con la cara como una vaca. Y pasaron a Cruz Villa por encima de eso. Y daban unos boches. Entonces, y se lo digo a los médicos, esa, bueno, esa, y así va el funcionario, que está para dar un servicio público, ok, no reciba a nadie, porque ya usted es funcionario y usted no puede ensuciarse la mano. Pero es un servidor público. No tiene tiempo, ok, pero, señores, resuélvanle a la gente, o si no, ustedes quieren ver, cualquiera de ustedes vaya a ITLA para que vean que Omar Méndez lo recibe y le da becas, no de él, porque él no tiene institución, sino le facilita. Vaya a ONAPI. A todo el mundo, el que quiera ir. ¿Qué te iba a decir del que atendía a los clientes, cara? Vaya a ONAPI. Entonces, en la vida, en la vida, la gente tiene documentos de reclamos financieros a un banco y no lo firma, fílmelo, señora, fílmelo. Ah, pero vamos a hablar con ella. Ese dinero no es suyo. Don Héctor, amigo de ella, la llama. Él la llama, él la llama. Yo la orientaba a ella como vocera. Oye, desde que ella llegó ahí, no recibe a nadie. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Yo la orientaba a ella como vocera. Yo la orientaba a ella como vocera. Encargado de clientes caros. Entonces, hay gente que llega a las instituciones. Pero ella es una muchacha muy digna. ¿Qué creen que son sus negocios? No, pero no es personal. No, no, que me encuentro extraño porque yo es una persona dirigida. Héctor, el problema está que llegan ahí, porque Dios te afecta a los grandes. Pero tú, Héctor, como yo, conoces mil gente que ha estado en los gobiernos y vuelve y baja, vuelve y sube. Pero hay gente que va y sube. La Félix Iglesias nadie sabe de él. ¿Cómo va a ser? Hay gente que jamás recibe a nadie. El doctor Félix Iglesias. Oye. Para mí es uno de los funcionarios más sencillos. ¿Qué tiene que decir? Mira, para finalizar. ¿Y las soluciones cuáles son? Y hay gente que... ¿A qué te refieres? En las instituciones se capitalizan. Se capitalizan. Yo tengo todavía el teléfono de ella, el que yo usaba. Entonces, luego salen a seguir haciendo promesas y yo digo, no, hay que denunciarlo. Yo no digo nombre, porque yo no tengo pruebas. Pero hay altos créditos. Los hartos créditos. La gente debe ver, como me dice un amigo mío, yo estoy aquí en este puesto y yo no ando farroneando porque el día que me quiten ni voy a tener chofer, ni guardaespaldas. Por eso es bueno... Ni dueño del despacho. Entonces, desde el principio, sea humilde. Así mismo. Reciba a la gente, no joda. Para cuando salga el golpe no sea muy duro. Está entregado. Lorena era... No, tú sabes que con relación a eso, eso es así. Tú sabes... No, tú sabes que con relación a ese poder inmediatamente se olvidan y creen que esa institución que ellos están allí como encargados o más bien están manejando, creen que eso es un negocio de ellos, que es una empresa, que es un colmado de ellos y no es así. Si usted está allí para trabajar a favor de la población, usted incluso es un empleado de uno, porque a usted le pagan con los impuestos míos. Entonces, se supone que desde que usted llega allí, usted tiene que servir. Qué bonito que usted, por ejemplo, lleve solución, sea asequible, pueda ayudar a los más necesitados, pero se olvidan porque el poder emborracha. Señora, el poder no es para todo el mundo. Hay gente muy creída. Dale un poquito de poder a una persona y usted se va a dar cuenta qué es lo que tiene ahí adentro. Se olvida de todo. Y con relación al Congreso, esto sirve, y lo que estamos discutiendo, para que ahora la población que ya se acercan las elecciones congresuales puedan saber a quiénes ustedes van a escoger. Como representantes de su provincia, de su circunscripción, usted tiene que saber a quién usted va a escoger. No se lleve que durante estos tiempos ellos van a su casa, se le beben el café, le dan un abrazo, le mandan el medicamento, le mandan una ayuda, le compran, por ejemplo, si un familiar se murió, una caja de muertos, como dicen. O sea, no se lleve de eso, señores, que eso es medidas populares que lo hacen para comprarle el voto a usted. Trate de verdad de escoger personas que tengan sentido común, que tengan propuestas, que tengan proyectos, que a usted le ve el interés de poder ayudar. No hay que esperar llegar, señores, al poder para usted ayudar a los más necesitados. Usted, esta es su plataforma de este ante, usted lo puede hacer, si hay una credibilidad, no hay causa. Yo no veo ninguno, o sea, yo no sé, pero en esta campaña electoral, tanto las municipales, las congresuales que yo estoy viendo también. O sea, en ese sentido, apartando a las presidenciales, uno no está viendo aquí candidatos con causa, candidatos con un compromiso. Uno no ve, o sea, son muy pocos los que tienen una causa. Y se supone que usted tiene que abrazar una causa para usted poder presentar su propuesta, para tener un acercamiento, pero ni eso. Entonces, el Congreso, porque tengo amistades allí, hay gente buena y hay gente decente, pero lamentablemente este Congreso está lleno de riferos, de galleros, de personas que están siendo denunciadas por el narcotráfico. O sea, por ese tipo de personas que tienen dinero, quieren poder y hacen una campaña, invierten 50, 60 millones que no le duele para nada y ganan unas elecciones, ¿por qué comprando el voto? Porque no hacen nada. Entonces, yo creo que de verdad, y piensen los países, población dominicana en el sentido general, tenemos que ir descentando ese Congreso, porque esas personas tienen que ir a legislar a favor de nosotros, no a legislar a favor de sus intereses y del hombre del maletín que pasa de vez en cuando, es que no se puede. Tienen que legislar a favor de este país que los llevó usted de allí para eso, para que trabajen a favor de nosotros. Todavía se espera un código penal, todavía se espera un proyecto de ley del tema de seguridad social, entre otros proyectos, el tema del agua, y no, lamentablemente, no hay interés de ellos de aprobarlo. Cuatro años pasaron y todavía estamos esperando un código penal, con el pretexto de las tres causales. No hay voluntad política. Sí hubo voluntad para el proyecto de ley de extinción de dominio, que ya es ley, pero porque Estados Unidos presionó para eso, ahí sí hubo voluntad política. Pero mientras tanto, lamentablemente, nosotros, la población dominicana, en ese sentido, estamos desamparados. Entonces, da vergüenza, para finalizar, los legisladores que hay allí, vuelvo e insisto, tengo amigos allí, personas preparadas, capacitadas y amigas también, porque hay mujeres brillantes allá adentro. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Pero lamentablemente, ahí hay varias manzanas podridas que están dañando la canasta. Entonces, yo invito a la población dominicana, de verdad, a que sepan por qué ustedes van a votar. No se lleven de caritas, no se lleven de politiquería barata.